Salen a la luz los distintivos y característicos servicios que ofreció Inés Gómez Montt al registrar su nombre como marca y como siempre en Famous Close Up te vamos a dar todos los detalles que hay sobre esta información. El caso de Inés Gómez parece que nunca va a parar y salen y salen muchas informaciones sobre ella. Lo nuevo que acaba de surgir es que Inés Gómez habría registrado su nombre como marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el año 2019, pero este fue concedido hasta el 2021 y está concesionado hasta el 2029. De acuerdo con el expediente 2222491, Inés tenía la autorización para ofrecer la comercialización de servicios jurídicos, servicios de seguridad para la protección física de bienes, materiales y personas, así como servicios personales. También en su número de expediente 2222490, entre esos servicios que podía otorgar a partir de su nombre están educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, además de ofrecer productos como vestido, calzado y artículos de sombrerería. A pesar de lo dicho, es importante mencionar que además de su nombre en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, también puede encontrarse que la ex conductora de Ventaneando tiene otras dos marcas inscritas, Inés by Gómez Montt y Fundación Inés Gómez Montt Arena. La primera viene de la comercialización de joyería, metales preciosos, bisutería, piedras preciosas, así como artículos de relojería. Por otra parte, la segunda es una fundación conocida por las siglas Figma que busca capacitar a las madres solteras o jóvenes y proveer herramientas, habilidades y conocimientos para hacer más ligero el reto de vivir la maternidad desde estos contextos. Estas marcas que acabo de mencionar fueron registradas mucho antes que su nombre, ya que el expediente 1315585, que corresponde a Inés by Gómez Montt, se solicitó en el año 2012 y fue concedida en el año 2013, mientras que en el expediente 1925983 se aprecia que la solicitud se realizó en el 2017 y el permiso fue otorgado en el año 2019. Recordemos que tan solo hace unos días la Interpol giró una ficha roja hacia la conductora y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ya son rastreados en más de 190 países. Como lo dije, cada día sale una nueva noticia, sale un nuevo detalle sobre el caso de Inés Gómez y todo lo que ella hacía con su dinero, con sus amigas y pues ahora sale a la luz esta información. Sin embargo, aún se desconoce el paradero de la conductora y su esposo. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y no te pierdas del contenido que subimos todos los días y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close-Up. Nos vemos en un próximo video. Gracias por haber llegado hasta el final.